bueno pana es temprano pero este sencillo mi nombre es alexson duprey cuatro veces ganador de premios a mejor actor y el concepto aquí se explica solo yo soy actor de cine y vivo en viejo san juan todos los sábados a las 7 de la mañana por multiverso puerto rico van a poder ver con quien janguié anoche en el show de anoche janguié como uno de los villanos más legendarios de la historia del cine puertorriqueño y lo puedes ver ahora mismo en los cines ernesto rodulfo con su personaje en él hace una vez en el caribe este actor que ha salido en muchísimas series de netflix y películas internacionales ahora es parte del elenco de una de las mejores películas de la historia del cine de puerto rico que puedes ir ahora al cine a ver date ese lujo además janguié con carla andrea una bailarina y coreógrafa que fuera responsable detrás del éxito de unita nazario en el musical mamá mía en puerto rico alguna vez en ese momento estaba empezando a hacer que llegue un momento que sí se quedaba muy bien pero en ese momento estaba empezando y nos metimos en un grupo como de seis o siete amigos y no sabemos en lo que es el dog dive que es bajar por debajo de la ola y yo recuerdo que estaba un amigo mío al lado mío que se llama vale y yo y ahora que se levantaba y se levantaba y iba para arriba para arriba y decía no 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 y de esa mole de ola y yo miro para atrás y él te levantaba más atrás que yo y yo digo ay vale ese chavo y yo voy cuando estoy llegando a la parte de arriba que dije la libre me tiró para atrás y eso fue yo nadaba en aquel tiempo yo piso en la vida y nadaba o sea tenía unas técnicas más o menos de respiración y me acuerdo que yo agarre el aire y dice y aquí yo empecé a dar el fuerte me empezaron puertas debajo del agua y empecé a botar el aire poco a poco porque yo no sabía y la tabla yo no era tabla de la UMI que no quise ya está abajo y era botando aire y aire hasta que hice aquí no hay nada y yo meto a botar y salgo y fue como una experiencia que dije no bueno claro agarré el buquiz así para afuera con toda la fe tenía como 14 años 14 años y en otras ocasiones pues la otra ocasión que fue muy fuerte fue aquí en San Juan de hecho que se armó un desmadre en la San Sebastián de pelea y todo el rollo entonces se armó esto que empezaba a tener botellas y las botellas nos caían a los lados un chamaco que iba al lado corriendo le cayó la botella y cae al piso y todo el mundo le pasa por encima y era como una ayuda a este recuerden cuando íbamos bajando por la plaza de armas este otro chamaco se tropieza porque esto era como la avalancha de gente y da una vuelta y se da en la cabeza y cayó y como ya lo sabía en aquel tiempo más o menos a los 10 años este yo lo veo y me paré y le dije mano no lo toqué a nadie le hablaba a la tráquea y le dije bueno le resplacé un boca a boca a este no está fácil esto y cuando le hablaba a la tráquea que le hablé de la boca le dije pues me quito la media de la boca de la boca o algo así el tipo revivió entonces sí era bien loco y después el tipo me vio donde quiera mano tres de mano de la vida era un tipo bien fuerte me acuerdo de eso es que bueno también antes había otras vivencias un poco pero pero si lo del agua fue algo que yo dije aquí hasta que llegó el negrito este no está fácil Carla ¿y tú tienes alguna experiencia turbulenta? sí estuve por estar bailando también uno a veces siente que puede con todo y uno siempre y uno se cree que uno no puede comer no come bien y nada pero no te va a pasar nada yo tenía 20 años por ese momento y me puse a tomar muchas clases de maíz de comida pero cuando salí del trabajo a cinco parís yo soy hipocresenta y yo decía eso de ponerme el azúcar eso puede esperar puede esperar me bajó tanto el azúcar que me fui en un shock y fue bien peligroso toda esta mi último recuerdo fue en el salón y de ahí directo en el hospital por eso mismo por creerme de que no yo estoy en una clase y yo no puedo dejar de bailar mi disciplina no es todo así que y fue bien fuerte bueno es que si creas una presión de las bailarinas es muy fuerte sí a los bailarines sí a los bailarines en general digo cuando es más el clásico el ballet la presión es mucho más pero con todo y eso en el resto de los ambientes también se crea una presión de que si no tienes la disciplina y si no lo haces todo completo y si no puedes demostrarle al público que puedes estar solo y la cara es nada está pasando todo está bien duela el público no se tiene que enterar eso también pasa con los actores yo recuerdo una experiencia con una actriz compañera que estaba porque era mi esposa en ese momento que estaba haciendo una comedia y estaba super mal de estos mago y salía todo chévere y cuando salía traspasado y estaba así con un y después vuelve y entra a mí no se ha pasado eso pero iba a mí y sé que los otros compañeros que ha pasado lo mismo como la verdad otra compañera que se demoró el papá y está senera hasta ahora y está ahí y todo es chévere y está el papá ahí en la funeraria y la gente no sabe que esto no está pasando y la gente y no sabe y la gente ni se entera cuántas veces uno no sale a bailar lastimado cuántas veces uno no sale a bailar destrozado lo que tú dices ustedes tendrán lesiones como los atletas ¿no? claro todos los bailarines somos como transformers todo el mundo tú le preguntas que te lastimado yo la rodilla yo la espalda yo el tobillo cuando uno sale a esa tarima no pasa nada y cuando sale en mi caso yo voy a inventar porque la salsa es con los tacos esos pies ¿pero son zapatos normales? no generalmente se respeta que sea el taco de salsa de ballroom como tal ahora si son musicales y hay veces que el personaje te requiere y oye cosas pues a mí me ha tocado bailar en chancleta o sea un misterio pero siempre tratamos de que ok si voy a bailar con la chancleta me tengo que asegurar de ensayar bien y de que si la chancleta se rompe eso va a volar y yo voy a seguir bailando pero yo no voy a parar pero sabes que Néstor cuéntanos de donde sale la idea de ser actor la idea de ser actor mira es bien interesante como las cosas que te llegan de niño que pues tienen una influencia en ti mi papá me lleva a mí a ver Saber Night Fever once veces para que yo me aprendiera el baile y se va a bailar a mis abuelos en Miami mi papá son cubanos entonces en aquel tiempo no había piensas sido un poco viejo que no había nada para grabar ni nada entonces me llevó once veces y claro te digo está bien gracioso porque cuando llegué a Miami no me atrevió a bailar porque me llevó pera y mi papá es para allá vacato invertí y todo el rollo me compro el traje y todo el rollo y no se romó eso me quedó a mí hay un subconsciente y claro siempre me gustó pero nunca tuve planeado como estudiador de actuación un amigo me dice una vez cuando tenía 17 años estábamos en un cuarto año hoy íbamos para el cuarto año en la academia de actuación los manejos todos los vamos a tomar clase de actuación y yo no es verdad mi mente hay muchas marcas ahí algo se va a pegar esa dama y cuando empecé a estudiar la academia de luz maría que no ellos no o sea de ahí salieron muchos actores como Modesto Lacen Yamalta Torres Jemí Luzet Luis Roberto Guzmán Valga un montón más o sea entendí lo que era la situación y me enamoré de lo que era el interpretar un personaje de lo que es meterse a un personaje y poder ser otra persona y que la persona que lo vea que se identifique también diga si es así como yo lo viví o como yo lo vivo o lo que sea no porque cuando uno interpreta un personaje no es solamente para todo el mundo también interpreta el personaje para cierta persona o cierta persona que está viviendo lo mismo que ese personaje ok Carla cuéntanos de dónde sale la idea de ser bailarina pues yo desde bien pequeña siempre he sido bien inquieta y bien extrovertida y cuando estaba en kinder mi maestra de artes visuales ella era bailarina también sigue siendo bailarina en Areito se llama Nogémi Núñez un abrazo de a ella ella vio como eso en mí como que yo tenía lo que hacer bailarina y se puso a enseñarme por club y desde ahí yo me enamoré de la plena de la bomba de la danza de todo eso fue lo primero que yo aprendí a bailar y de ahí me metí a cuántos grupos en la escuela en el pueblo cuánto baile cuánta cosa y estuve yo en high school me presentan la oportunidad de entrar al centro de instrumento y bella que estaba el antiguo popani y fue una de las experiencias que wow mayor tesoro en mi vida fui a España y fui a Egipto representando a Puerto Rico y eso fue como que wow definitivamente el baile el público como el explorar diferentes géneros porque empecé por el folclore pero seguí buscando en el hip hop en lo comercial en lo girly la salsa me enamoré de la salsa para mí ese es mi top y no fue hasta los 18 años que yo supe que el baile era un trabajo que uno podía trabajar como bailarín que existía un ambiente comercial yo no lo sabía porque en mi casa hay músicos pero no hay bailarines así que a los 18 años fue que pude empezar en una academia por un anuncio que vimos en el periódico o sea no fue tampoco como que yo me puse a buscar porque la realidad era que como que ignoraba eso porque para mí el baile era mi hobby favorito y cuando entré a una academia empecé a conocer gente empecé a ver cómo se movía esto y fue que yo me di cuenta espérate esto es lo mío cuéntame cuál a lo mejor tú dirías que es el proyecto profesional que más te ha impactado a ti misma que tú has hecho y tú has dicho esto estuvo bien brutal yo creo que ha sido el musical de Mamma Mía de Puerto Rico y lo fue porque entré fue algo que no busqué me encontró a mí y fue una experiencia brutal yo entré a ese musical porque me pidieron que fuera coach de baile de la protagonista que era Ginta Nazario así que yo entro a hacer su understory básicamente a aprenderme todo lo de ella para luego irme aparte con ella a ensayar darle ejercicio rutinas de baile todo para prepararla para el personaje pero como me tenía que aprender todas las coreografías pues llegó el momento en que para la segunda vez que se hizo me extendieron la invitación de ser bailarina de la producción como tal y entonces en ese momento el Ginta me dijo perfecto pero tú sigues siendo mía así que llegó el momento en que hice de todo un poco estuve con el Miga estuve como bailarina y después el coreógrafo me dice mira Calito Hernández que es excelente yo lo quiero muchísimo él viene y me dice mira como tú sabes todas las coreografías yo estoy trabajando otra producción a la misma vez tú puedes ser mi asistente de coreografía y yo hacemos de todo eso para mí está perfecto así que pude ver el baile de diferentes áreas y me lo pude gozar y completo o sea pude hacerlo todo y para mí eso fue wow si yo puedo hacer todo esto en una sola producción ya yo puedo hacer lo que yo quiero o sea para mí eso no me ha encantado ¿y tienes algún proyecto pronto tú te vas a contar o no? no no puedo contar no puedes contar tú a ti no, no puedo contar estoy ahí trabajando ¿cuál es el show más grande que tú has hecho en frente a cuánto es la mayor cantidad de personas que tú te has parado en esta línea fue un festival de salsa en Veracruz México que eran 60 mil personas 60 mil personas y eso fue una cosa impresionante porque cuando es que tú no veías el fin o sea cada cierto tiempo es como decir vamos a suponer cerrar isla verde poner una tarima isla verde y que toda toda la venida sea directa o atrás y entonces lo que hacían era que cada cierto distancia ponían pantallas para que la gente pudiera ese fue el show más grande que hice y lo hice el año pasado ¿y eso fue con qué artista? con el clave era festival de la salsa y allá los negaba o sea que la venía incluso llovió pero heavy esa tarima es chunda nosotros bailando en tacos volvemos otra vez como si nada estuviese pasando lo repará pero eso era mira aquí nos estamos gozando y la gente no seguía ¿y él estaba bailando en unos tacos regulares? en unos tacos de ballroom como tal pero eran cuatro pulgadas tacos finitos porque no era el taco de salsa como tal pero para que te diga ¿verdad? no, porque si, si porque te diga alto primero por el estilo y segundo también porque en mi caso yo que soy pequeña mientras más alto mi parejo de baile es súper alto para no ver no es tan así pues poco y el público no se iba con todo y lluvia el público estaba ahí comprometido con este show ese fue el más grande que hice y pues cuéntanos un poco de Erase ¿cuál fue cuál crees tú de todos los retos que posiblemente hayas representado ese personaje tuyo en esa película ¿cuál dirías tú que fue el más memorable del reto? mira yo te digo una cosa no es porque te abro en cartelera y no es porque sea mi último trabajo pero te digo que es el trabajo que más me ha retado en mi vida en todos los sentidos tanto físico tanto como psicológico yo trabajé ese personaje bajando 30 kilos 30 libras perdón aparte de busqué una corporalidad que estuve dos meses trabajando caminando por la playa en Isabela que vivía en Isabela tuvimos que entrar también en el manejo del machete y iba por la playa así como buscando de la corporalidad al personaje como es el pano que me acuerdo que la gente cuando me veía se movía de mi camino y de momento empiezo a buscar también una voz basado en lo que había escrito Ray ¿no? y basado también en que es un personaje que vivió una época en Puerto Rico en los años 30 hubo una hambruna que los hombres a los 40 42 años ya era un nivel de vida que ya pasaban a viejo y lo despachaban ¿no? entonces yo me iba a hacer todo eso y más que todavía era también un capataz que era la mano derecha del gringo viejo que el hijo está entrando que no lo quiere él sabía que lo que le venía encima era vivir como a las mismas personas que él había reprimido que eran sus sus compatriotas puertorriqueños en este caso digo puertorriqueños pero en la película de la caña ¿no? los trabajadores de la caña o sea que este man se va a quedar solo en su vida entonces había muchas cosas que este personaje me brindó como actor para crear y retarme en todos los niveles ¿si me entiendes? y para mí te digo que para mí ha sido uno de los personajes que más yo me he disfrutado hacer porque esos retos a mí me encantan a mí me encanta ponerme la difícil entonces como ahorita te mencioné si es acento norteño pero voy a hacer acento norteño porque así es y me voy a ir hasta los últimos si es otro acento y cómo son las personas de cada lugar ¿no? porque no solamente hace acento sino también cómo son ellos y a mí te digo que él hace ha sido uno de los trabajos que más me he disfrutado hacer y más retante en hacerlo gracias a Dios el público le ha gustado mucho vamos a ver que siga así hay una real realidad y es que el mundo en que vivimos es cada vez una mayor bomba de tiempo en estos momentos estamos abobiados por guerras y crisis económicas a nivel internacional sin embargo es importante estos jangueos de los viernes por la noche porque le permiten a los artistas y a todas las personas en general reencontrarse con la esperanza de mantenerse luchando y al final pues no hay mucho más que decir ya lo sabe él hace una vez en el Caribe está ahora mismo en los cines y puede ir a verla para que vean la majestuosa actuación de Néstor Rodulfo sigan a Carla Andrea en las redes sociales para que estén pendientes de sus próximos proyectos y síganos a nosotros en Multiverso Puerto Rico en YouTube para que vean todos los sábados a las 7 de la mañana el show de anoche no vale son dos todos los sábados a las 7 de la mañana por Multiverso Puerto Rico van a poder ver con quiénes han guía anoche